¡Atención! ¡Atención al torneazo que os traigo hoy, chicos! Community Class, necesitamos un equipo con valoración 3 estrellas y media Y aquí lo tenéis, un equipo con medias no muy altas para tener esa valoración, lógicamente Ahí tenéis una serie bastante interesante con 3 plata, con Juan Jesús, por ejemplo, que tiene media 78, una media bastante bajita Tenemos arriba a Ibarbo, media 78, tenemos al Sarawin, Signe, en el medio de jugadores que no supera la media 80 Pero nos quedó muy bien, nos quedó un equipo muy muy competitivo en el que vamos a ver qué tal nos fue Primer rival, como veis, nos encontramos rivales que tienen equipos como el nuestro, lógicamente Una valoración no muy alta, equipos no muy caros, entonces es un torneo bastante interesante para todos Y que daba un premio sobre 50.000 monedas Primero a jugar con el Sarawin, que se va de uno, que se va de otro, que le pega con la zurda Y qué golazo para empezar, chicos, con el Sarawin, un jugador que el año pasado me encantó Y que este año, pese a las lesiones, pues sigue siendo, la verdad, muy parecido al año pasado Muy buen regate, buena velocidad y muy bien de cara a puerta 1-0 en el marcador Y ahora sí, Barbo, que se la daba Dumbia Dumbia con la bicicleta, fijaros cómo se va Dumbia del defensa Toca para Insigne, está solo el Sarawin, el Sarawin que no se pone nervioso Y hacía el 2-0, pues esto es empezar bien, ¿no chicos? 2-0 en el marcador, naengolan, que se va, que flipas del defensa Ahí está el calvito de la Roma, se va con la ruleta Sigue naengolan, toca al medio, aparece Waring, Waring que se la da el Sarawin Que puede hacer el hat-trick, vamos a ver el Sarawin Se va con el amago, el Sarawin delante de Foster La va a parar y Dumbia la pone en la escuadra, rechace 3-0 en el minuto 29 Y ahora es Dumbia, que se va con el Ronaldo Chop Se va hacia atrás, Dumbia, le puede pegar, le pega Dumbia ¡Ay! El balón que se marcha afuera Lo intentó ahí Dumbia, el jugador de Costa de Marfil Y ahora es Insigne el italiano Se da la vuelta, toca para Waring, Waring para Dumbia Dumbia que se va, Dumbia, 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 Dumbia Puede hacer el cuarto, se frena, perfecto Dumbia Y Forster, de nuevo Forster Un portero de media 75 o algo así creo Pero que estaba parando, que flipas Y otra parada más Bueno, pues le estaba salvando el portero y eso que íbamos ya 3-0 Julivali, toca para Nainggolan Nainggolan que no ve claro el pase Se va hacia atrás, le deja un poquito en la mierda A esa defensa, y ahora que pasa que no le entra nadie Sigue Nainggolan, sigue Nainggolan, pues nada Va a haber que tirar, tira Nainggolan y el balón que se iba a marchar Desviado, lógicamente Al no ser delantero, pues no tiene por qué marcar Esa Nainggolan va al balón para Rodríguez Primera ocasión del rival con ese lanzamiento Era un muy buen lanzamiento con la zurda Pero se le marchó fuera y fijaros ahora Desde atrás, Armero hace la bicicleta y se va de 1 Jugada desde atrás Otra bicicleta más tocará, Insigne Insigne para Nainggolan Nainggolan con Guarín Va Guarín con el balón, vamos a ver qué hace Tiene el pase al medio, lo ve Insigne Está solo Ibarbo, le ha visto Ibarbo que puede marcar Vaya jugada Ibarbo, Ronaldo Choc, qué bonita jugada, sí señor Es el 4-0 La jugada desde atrás, desde el raquete de portería Alternando regate y buen toque Juego en equipo Hacíamos el cuarto Y bueno, pues 4-0 en el marcador Estamos ya al borde del descanso Cuando va Dumbia, que parece Ronaldo Nazario En sus mejores momentos hay esta Dumbia Impresionante el jugador de Costa de Marfil Pero el lanzamiento que se le iba a marchar por arriba Y bueno, pues estamos ya en la segunda parte Ibarbo Ahí está el jugador colombiano Va a tocar a... No, no, se la va a mamar Se va a tocar para Dumbia Dumbia que no la coge Balón para Guarín Guarín que toca para Insigne Insigne, Insigne Y qué parada de nuevo de Forster Ahora es el córner Insigne Vamos a ver si ahora lo puede conseguir Pero el tiro que le sale es muy centrado Seguimos 4-0 Más córner, más jugadas Ibarbo, vamos a ver qué inventa ahora Se mete centro esta vez Con el Rolando Chow Con la ruleta La jugada muy bonita Y de nuevo Para Forster Que le estaba salvando Minuto 80 de partido Buscamos la manita Ahí está Nainggolan El calvito Nainggolan que toca para Insigne Insigne que es cosidio Es muy chiquitín toca para Ibarbo Que se desmarcaba muy bien Ibarbo Que le va a pegar Y cómo no chicos En un vídeo directo mío Siempre tiene que haber algún tiro al palo Siempre Y ahí está Va a llegar el balón para Guarín Guarín que le va a pegar Pero el tiro que iba Flojito a las manos de Forster Minuto 87 terminando el partido Dumbia que se va en velocidad Dumbia que es muy rápido Sale el portero La vaselina Arriba Arriba Y la caga el portero Ahora podemos buscarla Se va del portero La vaselina Y hay un defensa Que la salva Ares Forster Se hace con el balón Y va a salir con el jugado Ahí está Se va Forster No sé dónde va chicos No sé dónde va Va a llegar Guarín Y le va a decir Quita, quita, quita Tres para que el balón Y pilla esa Pilla esa La manita Ahí está La manita en octavo de final Marcaba Guarín El 5 a 0 Y ahí está el rival Que la lleva con Venteke Venteke que se va Bueno, pero bueno Pero bueno Ahora de repente parece que sabe jugar Le entra a Guarín La parada de Handanovic La doble parada de Handanovic Atención La ocasión más clara sin duda del rival Que no iba a poder marcar Y se iba a rayar Se va a torrrayado Se desconecta ya en el minuto 90 Que iba a parar bien el portero Minuto 14 Balón de nuevo para Dumbia Dumbia vamos a ver qué hace La bicicleta para adentro Ahora sí se mete Dumbia que puede marcar Y la vuelve a parar Luis Patricio Balón para Insigne Insigne Minuto 39 de partido Se va muy bien Insigne Se va de otro Sigue yéndose de todos No se la pueden quitar La rematada Y el penal Penal Hubo penalti Sobre Insigne Y Dumbia Que iba a tirarlo Por la izquierda Iba a marcarle 1-0 Bueno Bueno Vale Va la cosa bien Va la cosa bien Minuto 45 Y al borde descansó Y el Ay que cojo Vaya tiro Seguimos 1-0 Estamos ya en la segunda parte Balón para Dumbia Vamos a ver qué hace Dumbia Se va con la bicicleta Sigue Dumbia Vamos a ver Si no Si no Toca para Guarín Guarín para Insigne Insigne Que se la puede dar El Sarawui Pero no Se la fuma Y perdemos esa ocasión Con la gran parada La verdad es que los porteros rivales Estaban parando bastante bien Insigne El MCO Que estaba ahí a tope Con el Tarnari Pues nada Seguimos Tocamos para la Ingolanda Ingolanda que se la puede devolver Se la devuelve Insigne 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 que se va hacia adentro Con el Bueno, bueno, bueno Insigne Que va a marcar el 2-0 Muy bonita la jugada Ahí está Minuto 61 de partido Insigne Que conseguía marcar ese 2-0 Que nos daba ya la tranquilidad De poder pasar Minuto 81 El Sarawui Que lo iba a intentar desde ahí Un tiro A colocar Guarine y Torra yao Pero un Sarawui Que no consiguió marcar A ver si Ibarbo El que se lleva al balón Vamos a ver Ibarbo Victor Ibarbo Que hace Ibarbo Si que Ibarbo Bueno, bueno Que amago de tiro ahí Perfecto para hacer el 3-0 Dejó al defensa completamente En la mierda Minuto 87 Y que iba a acabar así el partido Con 8 tiros a 1 chicos 3-0 La verdad es que estábamos jugando Bastante bien con este equipo 5-0 en octavos 3-0 en cuartos Pues vamos A por las semifinales Ahí está un equipo Ay Dios Kluivert Efenberg Y Weah 3 leyendas en el equipo Madre mía Tendría que tener en el banquillo Bronzers de media 40 Porque madre mía 3 leyendas arriba Pero bueno Vamos a por todas Con Ibarbo Ibarbo con el balón Se desmarca el Sarawi Le ha visto Y Sarawi Vamos a ver que hace Se para Bueno, penal Eso es penal Eso es penal chicos Mi estilo de juego Con tantos amagos Tantas bicicletas Pues ya sabéis Que siempre me hacen Muchísimos penaltis Dumbia que le iba a marcar El 1-0 Adler en la portería rival El balón El largo del rival Va a ser su primera ocasión aquí Weah que la pone de cabeza Para Kluivert El rechace que le llegaba Y la volea Que no le salía nada bien Estamos ya en la segunda parte 1-0 Bola para Dumbia Dumbia con la velocidad Sigue Dumbia Vamos a ver que hace Dumbia Se mete hacia allá Con la bicicleta Pero lo hace muy bien Adler Para perfecto el portero Alemán Ahora es Guarín Se desmarca de nuevo Dumbia Es que con Dumbia da mucho gusto Porque se desmarca muy bien Tiene mucha velocidad Se para Dumbia Bueno, le ha dejado en la mierda Y el 2-0 Con ese amago Le dejó al defensa Bueno, vendido Y luego el rechace Que no salió bien 2-0 Bola para Guarín Vamos a ver si conseguimos el tercero Guarín que se va Guarín que se va de otro Ahí está Guarín Que le puede pegar Toca para Insigne Que le va a poder marcar Le hacen otro penalti Clarísimo, chicos 2-0 Y el árbitro Que le va a sacar La tarjeta roja Ahí está 2-0 Y un penalti clamoroso También un poco absurdo Pero Dumbia esta vez Lo iba a marcar de nuevo 3-0 Y ahí está Atención Dumbia Con el balón Vamos a ver que hace Dumbia Ruleta La ruleta nueva de este año Se va a Dumbia Madre mía Que control de balón de Dumbia El tiro El rechace Ay Dios Que cojo Por favor Le di al de pasar En vez de a tirar Ahí Fue cagada mía Bueno, vamos a ver Insigne ahora Insigne con el balón Se va de un lado para otro No se la pueden quitar Sigue ahí el italiano Toca para Nainggolan Nainggolan Y vuelve a parar Adler Chicos Muy atentos Muy atentos a este gol Muy atentos Os hago spoiler Sí, os hago spoiler Y Barbo Se va a Guarín Y Barbo que se la pone a Guarín ¿Qué hace Guarín? ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! El que no haya dado like al vídeo Por favor Por darle un pedazo de like ahora Porque lo merece este gol Fíjaros ¡Chiu! Por favor Pero, pero, pero Guarín ¿Pero qué has hecho Guarín? ¡Pero qué golazo! ¡Uy Dios! Qué volea de Guarín Madre mía Es que es precioso Es precioso Adler mirando el balón Y qué golazo Qué sacada de Guarín Madre mía Cómo estábamos jugando chicos Y qué grandes goles ahí Este de momento El mejor yo creo 4 a 0, pero todavía queda un chirlo que vais a ver Y me diréis a ver cuál os parece mejor Ahora es Dumbia el que lleva el balón Dumbia que se va en velocidad Así que Dumbia se para Le hace muy bien una entrada Le vuelven a hacer otra entrada Eso es falta al árbitro No hay ni ventaja, la verdad Pero bueno, el rival torre allá Vaya haciendo entradas, como veis Se va Insigne Toca para el Sarawil Sarawil que puede marcar Y otra entrada, pero... Bueno, el rival ya con el 4 a 0 Estaba en la mierda, estaba cabreado Le va a sacar otra tarjeta roja Como veis ahí arriba El Sarawil le dice Tú, tío, te has pasado, tronco Y el árbitro que le saca la roja Aunque no lo habéis visto Pero bueno, lo veis ahí arriba Que hay dos rojas Otro penalti más Y Dumbia que le he tirado por izquierda Esta vez, 5 a 0 Manita de nuevo, chicos Y otra tirada de cable más Ahí está, otro que se va Se desconecta 5 a 0, 9 tiros a 2 Y 60% de posición Fue la verdad que estaba jugando bastante bien Bastante calmados El equipo funciona muy bien 5 a 0, 3 a 0, 5 a 0 Y llegamos a la final De momento sin goles en contra Vamos a ver qué equipo Y atención, 5 defensas Y los jugadores chetados Con cartas de mejora de atributos Pues bueno, la cosa Un poco complicada parecía Pero bueno, vamos a ver qué tal Juan Jesús que toca para Gorin Guarín al primer toca para Armero Armero se la devuelve a Gorin Guarín para Armero Armero Toca para Sarawil Buena jugada al primer toque Ahora el Sarawil Que pone un poquito de skills Ahí con la bicicleta Toca para Dumbia Dumbia con el balón Bueno, la jugada está siendo Muy bonita Muy elaborada Dumbia con la bola No le quema el balón Sigue Dumbia Vamos a ver si toca Ahora sí toca para Nengolan Nengolan que ve al Sarawil solo Sarawil que la va a dejar pasar Sarawil se va hacia atrás No hay hueco Para buscar el lanzamiento Hay 5 defensas Pero Gorin se lo busca Y el lanzamiento para el portero El rechace para Dumbia Dumbia que se la pone de cabeza Para Insigne Insigne que va a marcar Insigne que va a hacer 1-0 Qué lástima que no fuera gol En la primera jugada Que habíamos hecho tan elaborada Bueno, finalmente Insigne pone ahí El pie y caballero Que no puede hacer nada 1-0 en la gran final Hay un sobre de 50.000 Os recuerdo en juego Y ahora es Nengolan Que va a tocar al hueco para Ibarbo Ibarbo que puede marcar el 2-0 Ibarbo que se va Ibarbo Ibarbo la puede poner atrás No, pero tira la portería Y como no chicos El rechace siempre va al delantero En este juego Pues 2-0 El gol de Dumbia Bastante bien la final Con este 2-0 Ahora es Nengolan Vamos a ver Nengolan Se va muy bien Dándose la vuelta Gorin que se va de otro Va a pegarle Gorin desde ahí El balón que se va a marchar Sigimos 2-0 Minuto 29 Ya 30 de partido Dumbia que se va de 1 Dumbia que se va de otro Viene otro Pero Dumbia tiene más velocidad Dumbia que puede marcar Y el balón que se va Al palo detrás de la portería Y al descanso Como veis en la final chicos 7 tiros a 0 60% de posición La verdad es que el rival Estaba un poquito en la mierda Y ahí está Insigne No le estaban funcionando Estos 5 defensas Se va de Fellaini Toca para Nengolan Nengolan que hace un amago Toca ahora para Abate El lateral italiano Que no estaba entrando mucho en juego La verdad No hacía falta con todos los de arriba ya Gorin con Insigne Insigne que hace un amago De tiro Insigne que le va a pegar Insigne que ya está A punto de marcar un golazo Preparó bien caballero El Sarawi La ruleta Toca para Colibali Toca este para Insigne Insigne con el balón Insigne Insigne No le pueden Quitar la bola Ahora sí Se la quitan Pero ya Colibali Que toca para Ibarbo Ibarbo Víctor Ibarbo Un amago por aquí Un amago por allá Le pega Ibarbo Y el tiro Que es muy flojito Para bien caballero Y ahora es el balón Para el Sarawi Atención el Sarawi Se va de Fellaini Con un rodando chop Vamos a ver ahí Sarawi Se va con la bicicleta Atención este gol chicos Atención os hago spoiler La ruleta del Sarawi Se va de otro Se va de nuevo el Fellaini Se va de aquí de otro Le pega Que golazo del Sarawi Por favor Quiero que me pongáis En los comentarios Con que golos quedáis Si preferís el de Guarín O si preferís este otro Del Sarawi La verdad es que son Dos auténticos golazos Muy diferentes En uno del otro Lógicamente Así que en los comentarios Tenéis que ponerme Si preferís el del Sarawi O si preferís el de Guarín Lo ponaba de nuevo Dumbia Ahí con ese tiro Pero la final Que iba a ganar 3 a 0 chicos Conseguimos ganar Este torneo No habíamos encajado Ni un solo gol En todo el torneo Chicos Campeones Completamente merecidos Después de ganar Pues 5 a 0 3 a 0 5 a 0 3 a 0 Algo así 3 a 0 5 a 0 Bueno Que no hemos encajado goles chicos Vamos a ver las estadísticas 17 tiros 11 a puerta 17 tiros a 0 O sea la final es que no No hubo color chicos Como habéis visto Y un sobre de 50.000 Que vamos a ver ahora En directo Lógicamente Espero que os haya gustado Este estilo de juego Y este torneo La verdad es que muy bien Ponerme en los comentarios Si vosotros lo habéis ganado Que os haya ganado el sobre Así que nada Vamos a ver si yo tuve suerte O no Vamos allá Bueno pues después De este brutal torneo chicos En el que no hemos encajado Ni un gol Vamos a ver el sobre Si merece la pena Ya sabéis lo que suele pasar Aquí tenéis 12 artículos Todos jugadores Todos únicos Puede venirse cristiano Puede venirse mierda Vamos a ver Si ha merecido la pena El torneo Vamos allá Vamos allá Sobre de 50.000 Ahí está 50.000 En serio Me dio 80 Joder Yo que tenía ilusión En este sobre En fin Bueno ese ha sido El sobre del torneo Chicos Espero que os haya gustado El vídeo Bueno vamos a abrir uno Para acabar Porque me dio 80 50.000 Es un sobre de 50.000 Y que salga Bueno mira Mejor vamos a dejarlo Mejor vamos a dejarlo Pero bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo Que si no estáis suscritos Al canal Que os suscribáis Que me sigáis en Twitter Y que nos vemos En próximos directos Seguramente Puede haber directo Y adiós chicos Vaya tela Tornado ¡Suscríbete!